Un homofobia, acaba ya con esa vieja historia No, mira más que la canción es de la yogurina, ¿eh? Y la que se está jodiendo la vida, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir, todo el mundo Eso no lo grabé, maricón Eso lo borra Mira, ahora, métemela O si para, a la gente sabe que es play Pero iba a salir del fondo, en plan, en plan Malú con alberreguero Ahora, yo teniendo mi peluca también A tu marido le gusta esta A María, ¿quién es María? ¿Tú tienes mujer? ¿Tú? A mí le fue a dar por la mañana a dos pantones alemanes Tampoco no resulta tan raro la historia A ver, vamos a ir 500 Y te quito el IVA Bueno Te imaginas Te imaginas Para, que si ya la gente prevenía No se lo esperaba No se lo esperaba A ver Gritos Esto tiene que caerse Se tiene que caer la novalera de los gritos A ver A ver el turismo de Mongolia Cuando suena la canción A todo turismo de Mongolia Cuando A que no entiendes A realidade A 1 2 2 1 3 3 4 5 5 5 6 7 6 11 7 7 7 7 Ahora todo tenés que gritar Te imaginas Un mundo Sin mierda Sin que no hay Todas te invita No formas Sin reino Así sin vivas Deja de ser Tal como quiero ser Que más te da Es que no me veas Que este es mi estado Natural Te digo que no más Plumofobia Acaba ya por esa De la historia Y grito no más Plumofobia Que me angustia Que me agobia Te digo que no más Plumofobia Acaba ya por esa De la historia Y grito no más Plumofobia Plumofobia Que me angustia Que me agobia Te imaginas Que me angustia Que me angustia Sin vista Que me angustia Que me angustia Que me angustia Que me agobia Que me angobia Que me angobia Que me angobia No más No más No más Plumofobia No más No más No más Plumofobia No más Plumofobia No más Plumofobia No más No más Vengan Qué me angustia No más Red Plumofobia No más Blumu No más Plumofobia No más Bravo 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 Ah Ag Pode Bonita Gracias por ver el video.